Bienvenidos a Harvest Bible Chapel en la Internet. Yo soy Dave Lerner y yo soy uno de los pastores aquí en El Pastor de Rolling Meadows. Estoy muy contento de que estés unido con nosotros el día de hoy y de verdad quiero desearles un feliz día de 4 de julio y qué bueno que puedas alabar al Señor con nosotros. Y mientras empezamos, me gustaría que por favor nos dejaras a saber que estás aquí y bienvenidos. Qué bueno que estés con nosotros. Y a lo mejor has estado haciendo esto cada fin de semana y de verdad bienvenidos de nuevo en esta realidad del día de hoy. Pensamos que a lo mejor todo el mundo está alabando al Señor juntos, pero de verdad nos gusta alabar al Señor Jesucristo y nos da gusto que estés aquí. Y me gustaría hacer una observación, a lo mejor un poco de mi testimonio. Yo me he encontrado que cada semana que ha pasado con el servicio en línea, hay una tentación que estoy peleando y es esta, que soy más casual en la manera en que alabo al Señor. A veces me encuentro que estoy sentado en el sofá reclinado. A veces me encuentro que no estoy listo para cantar y darle toda mi atención al Señor. Estoy distraído por mi café o mi teléfono. Cualquier lo que sea para ti, me gustaría retarlos a que vamos a empezar a alabar al Señor Jesucristo y que Él es digno. Él es digno de nuestro mejor, de nuestra mejor atención que le podamos dar. So me gustaría animarlos a que ustedes se inclinen hacia Él. Y me gustaría orar antes de empezar a alabar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. No queremos tomarlo por hecho. Te queremos a saber que te amamos y que te adoramos y que queremos escuchar de ti el día de hoy. Por favor, ayúdanos en este momento a estar bien contigo, de alabarte con lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios de la promesa. Dios del futuro. Tú ves el principio y el fin. Dios del rescate. Dios, cuán grande es tu fidelidad. Y aún no has acabado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie podría comprender. Tu palabra será suficiente. En tu promesa confiaremos aún cosas más grandes. Tú no has acabado. Dios en mi buscar. Dios en mi soñar. Tú pones una canción en mi alma. Dios trabajando. Dios, yo estoy creyendo que tú harás lo imposible. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Nadie podría comprender. Tu palabra será suficiente. Tu promesa confiaré. Grandes cosas están aún por delante. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú estás haciendo algo. Tú estás haciendo algo nuevo ahora. Oh, Dios, permite que tu gloria baje. No lo detengas. No la detengas. Tú estás haciendo algo nuevo ahora. Dios, permite que tu gloria no la detengas. Tú estás moviendo montañas ahora. Tú estás quebrando cadenas ahora. Oh, Dios, permite que tu gloria baje. No la detengas. No la detengas. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Nadie podría comprender. Tu palabra será suficiente. En tus promesas yo confiaré. Aún cosas más grandes están por delante. Tú no has acabado. 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 Grandes cosas aún están por delante. Tú no has acabado. Increíble. Increíble. gracia. Que pesa mucho más que mis errores pasados. Tu muerte vino a ser la muerte de vergüenza. y yo te alabaré por tu increíble gracia. De la tumba. De la tumba. Hacia la oscuridad. Tú llamaste mi nombre. Tú llamaste mi nombre. Y me trajiste esa vida de nuevo. Yo me levanté contigo de la tumba. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Vean. 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 La vieja vida ha pasado. Y la nueva ha empezado. Tu nombre. Tu nombre siempre. Jesús. Solamente tú mereces toda la alabanza. De la tumba. De la tumba. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Vean. La vieja vida ha pasado. La vida ha pasado. Y la nueva ha empezado. Tu nombre. Tu nombre siempre. Jesús. Solamente tú mereces toda la alabanza. Tú vienes pronto. Tú vienes pronto. Tú vienes pronto. Todas tus promesas se hacen realidad. Dios. Pondremos nuestros ojos en ti. Nosotros creemos que tú vienes pronto. Dios. Sí. Sí. Nosotros pondremos nuestros ojos en ti. Tus promesas. Todas se hacen realidad. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Vean. La vieja vida ha pasado. Y la nueva ha empezado. Y la nueva ha empezado. Tu nombre. Tu nombre siempre. Jesús. Solamente tú mereces toda la alabanza. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Toda la alabanza. Vean. La vieja vida ha pasado. Y la nueva ha empezado. Tu nombre. Tu nombre siempre. Jesús. Solamente tú mereces toda la alabanza. Tu mereces toda la alabanza. Tú mereces toda la alabanza. Señor. Tú eres digno. Tu mereces toda la alabanza. Solamente tú. Tu mereces toda la alabanza. Solamente tú. Tu mereces toda la alabanza. Tú le dices a las montañas que se tienen que caer y se caen. Tú le dices toda la alabanza. Tú le dices a los océanos que se calmen y se calman. Tú le dices a la enfermedad que se tiene que ir y se va. y en mi debilidad Dios yo sé que tú eres fuerte tú eres el que está sobre todo y yo estoy en admiración tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay ningún hombre más alto no hay trono más grande tú estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú le dices a las cosas quebrantadas que sean sanadas y se hacen completas tú le dices al temor que no tiene ningún lugar y se tiene que ir tú le dices a la muerte que no tiene ninguna oportunidad que no va a ganar y si tú estás por mí Dios ¿qué puede venir en contra de mí? tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay ningún hombre más alto no hay ningún trono más grande estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay nombre más alto no hay trono más grande solamente tú estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú eres el único sobre todo y estoy en admiración tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay ningún nombre más alto no hay trono más grande estás solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú eres el rey que reina el Dios que reina sobre todas las cosas ayudanos a descansar en quien tú eres Dios Dios estamos en admiración en quien tú eres Dios estamos agradecidos de como tú nos cuidas estamos agradecidos por tu amor sobre nosotros gracias Dios que no importa lo que encaramos el día de hoy o como se vea el día de mañana nosotros sabemos que tú estás en control sobre todo que nada te pasa a ti despercibido tú eres el rey tú eres el rey que mira sobre toda su creación ese es quien tú eres Señor Dios yo oro que lo creamos el día de hoy que el único Dios a quien adoramos es el Dios que está sobre todas las cosas y en control sobre todas las cosas tú estás sobre todo y yo lo sé y puedo confiar en ti podemos confiar en ti podemos confiar en ti Señor recibimos esto el día de hoy esa verdad que tú eres digno de nuestra confianza que tú eres bueno que tú estás trabajando en todas las cosas por nosotros te amamos Jesús y oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesús amén y mientras continuamos en esta adoración quiero recordarles unas cosas la primera es los campamentos de estudiantes vienen en el campamento Harvest esto es de verdad algo importante en este verano y me da gusto poder ofrecer estos campamentos el primero es para los de Junior High es julio 14 al 18 y luego los campamentos para los de las preparatorias y el primero es para los de Elgin y Crystal Lake julio 19 al 23 y luego otro campamento para los de preparatoria el julio 25 al 29 y esos son para los Rolling Meryl Chicago, Aurora y el Deerfield Road ahora me gustaría decirles que como papá yo tengo tres hijas que están en esta edad y ellas van a ir y esto es siempre una de las mejores semanas para ellas del verano si tú tienes un estudiante que quiere ir nos gustaría hablar con ustedes nos gustaría responder tus preguntas estamos haciendo un buen trabajo tratando de preparar esto y pueden apuntarse en esta dirección ahora este verano estamos haciendo algo como iglesia nuestra mente cuerpo y alma y el reto de julio ahora vamos a movernos hacia adelante con retos personales para nuestras mentes nuestros cuerpos y nuestras almas listos para nuestras mentes para julio vamos a leer este libro es la reconciliación de los blues empiecen a leer este libro y ahora para nuestros cuerpos listos están listos para este reto es dormir ocho horas todas las noches a mí me gusta esto lo voy a hacer todos los días y también es tomando ocho vasos de agua diario ocho días diarios ocho horas de dormir y ocho vasos de agua y luego también esto ejerciten treinta minutos por tres días a la semana y aquí está para lo de nuestra alma el reto para julio es practicar un día sabático de veinticuatro horas una vez a la semana por todo el mes de julio y nosotros necesitamos crecer en esto de enfocarnos en el señor espero que ustedes sean retados de esto y que lo hagamos junto y ustedes pueden tener más información sobre en harvestnow.info algo que todos están interesados es el día en que vamos a regresar a la iglesia y yo soy desesperado por poderlos ver otra vez cara a cara y el principio de la semana de agosto 15-16 vamos a regresar a la iglesia en persona y de acuerdo con esto va a haber reglas que vamos a estar implementando va a haber una capacidad limitada pero todos estos detalles van a venir de sus iglesias y ustedes pueden planear de acuerdo y esto va a ser maravilloso poder regresar juntos y no puedo esperar para poder alabar al señor juntos otra vez y mientras hacemos eso lo vamos a hacer en la manera más segura de cuidar a todos en el proceso también nosotros reconectamos que muchos de ustedes quizás no van a poder regresar a la iglesia por muchas razones pero queremos hacerles saber que vamos a continuar los servicios en la internet en los mismos horarios y ustedes van a poder adorar en línea y todos estos detalles están en nuestra página web y ustedes saben dónde en harvestnow.info ahora lo último hemos alabado al señor con canción y en un momento lo vamos a alabar con su palabra y simplemente quiero decirles que Dios es fiel a nuestra iglesia a través de los diezmos y ofrendas de todos nosotros y ha sido una temporada difícil para todos y aún así Dios es fiel hay cuatro maneras que ustedes pueden dar en nuestra website a través de la aplicación pueden mandar un texto a ese número y también a través del correo regular y lo pueden mandar a esta dirección y todo esto es para alabar al señor jesucristo vamos a orar amado padre celestial gracias por este fin de semana que nos recuerda que vivimos en un país donde tenemos libertad y señor ese es un privilegio tan grande que no podemos tomar por dado y te damos gracias que podemos alabar al señor jesucristo y hablar de él señor ayúdanos a usar esta libertad para amar de usar esta libertad para ayudar de siempre usar nuestra libertad de cuidarlos unos por los otros y apuntar a todos a jesucristo gracias señor que la libertad máxima la encontramos en ti y todo lo que encontramos en ti señor y te alabamos el día de hoy recibe nuestra alabanza y nuestras ofrendas y oramos todo esto en el nombre de cristo jesús amén las cosas viejas han pasado y tu amor ha permanecido el mismo tu gracia constante permanece como la piedra angular las cosas que pensábamos que estaban muertas están regresando a la vida tú causaste que tu hijo alumbrara las noches más oscuras por todo lo que tú has hecho nosotros derramaremos nuestro amor y esta será nuestra canción principal jesús te amamos oh cuánto te amamos señor tú eres al que nuestros corazones adoran los que no tenían esperanza han encontrado su esperanza los órfanos ahora tienen una casa todo lo que estaba perdido ha encontrado su lugar en tú tú levantas nuestras cabezas cansadas y en vez nos haces fuertes tú tomaste estos trapos viejos y nos hiciste hermosos por todo lo que tú has hecho derramaremos nuestro amor y esta será nuestra canción principal jesús te amamos oh cuánto te amamos señor tú eres tú eres a quien nuestros corazones adoran jesús te amamos oh cuánto te amamos señor tú eres a quien nuestros corazones adoran nuestros corazones te adoran señor nuestros corazones te adoran señor nuestros corazones te adoran mi dios nuestra afección nuestra devoción están derramadas sobre los pies de jesús nuestra afección nuestra devoción son derramadas sobre los pies de jesús nuestra afección nuestra devoción son derramadas sobre los pies de jesús nuestra afección nuestra devoción son derramadas sobre los pies de Jesús Jesús te amamos oh cuánto te amamos Señor tú eres a que nuestros corazones adoran Jesús te amamos oh cuánto te amamos Señor tú eres a quien nuestros corazones adoran si nuestros corazones te adoran Señor te adoramos Señor oh cuánto te adoran porque la semana pasada fuimos más profundo que lo normal descubrimos pasajes interesantes y el día de hoy vamos a estar de nuevo estudiando la palabra de Dios y el discurso del monte de libros de Jesús y yo aprendí mucho en mi preparación para estos mensajes y la verdad es porque tengo mucho que aprender y eso me recuerda de hace algunos años donde yo estaba sentado con un hombre muy inteligente y yo sabía que él era inteligente porque él me seguía diciendo cuán inteligente él era y durante la comida alguna de ustedes se han sentado con alguien así en un punto en la mesa el punto se tornó sobre los grados en la escuela y él orgullosamente dijo que él nunca había sacado una B en cuatro años de preparatoria y yo simplemente le dije a él bueno, yo tampoco algunos de ustedes van a entender esa broma en unos minutos pero es suficiente decir que me sacaba musas CES y él no sabía cómo responder a lo que yo le dije cuando le dije esto pero hablando de gente brillante muchos de ustedes la semana pasada fueron a ver el video del Dr. B y su conversación con Michael Wright Delnick y yo tengo mucho respeto por su inteligencia y su conocimiento bíblico pero creo que lo que más aprecio es la humildad de ellos y nosotros podemos encontrar ese video y está en Harvest Bible Chapo o ustedes simplemente pueden ir a YouTube a profundamente más averiguar los tiempos finales y es interesante de cómo vamos a continuar viendo este versículo en Marcos 13 sobre los tiempos finales esta semana vamos a continuar con el discurso del Monte de los Olivos donde Jesucristo está dando advertencia a los creyentes sobre los eventos que van a suceder sobre los siete años de tribulación y él dice que va a haber desastres, discriminación, división y esta semana las advertencias de Jesús simplemente van a continuar y nos vamos a mover de los terremotos y arrestos y en vez vamos a hablar de las abominaciones, de las disolaciones y el anticristo y eso va a ir bajando que bueno que te uniste a nosotros ustedes probablemente están conocen iglesias que hablan de su gracia y su amor y nunca hablan sobre los pasajes dolorosos de lo que el costo de ser su discípulo pero esta no es una de esas iglesias la Biblia nos dice que es nuestra responsabilidad de predicar toda la palabra de Dios y eso significa es las partes importantes y las partes dolorosas vean este libro contiene verdad de hecho es la revelación de Dios y la palabra de Dios nos dice que todas sus palabras de Dios son verdad y la razón es porque nos quiere dar advertencias es porque quiere que nosotros tengamos el retrato completo para que así como hemos hablado la semana pasada nosotros permanezcamos fieles vamos a ir al texto en el versículo 14 y en Marcos 13 14 pero cuando veas la abominación de toda la hora de que habló el profeta Daniel pues está donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes eso de verdad suena un poco confuso pero vamos a recordar el contexto los discípulos le han preguntado cuáles van a ser los señales básicamente es como vamos a saber que ya viene el final y Jesús ahora les da una frase que suena un poco misteriosa para nosotros cuando ustedes vean la abominación de la desolación que explícamelo un poco mejor eso suena como el título de una película de terror la abominación desoladora hable en teatros los viernes pero bueno en el viejo testamento la abominación significaba cualquier cosa que era detestable un objeto detestable a veces lo asociaban con la idolatría pero ahora así como los discípulos están escuchando eso empieza a tener sentido en su mente porque ellos conocían el viejo testamento y esa frase de la abominación desoladora era una frase del libro de Daniel en el capítulo 9 y Daniel menciona la abominación que hace las cosas desoladoras y esta es una parte donde el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y profetiza sobre el futuro y los tiempos finales ahora yo he dividido mi sermón el día de hoy en siete secciones uh a lo mejor ya los acabo de espantar pero le vamos a llamar la primera sección una profecía en Daniel esta es una sección donde vamos a pasar la mayoría del tiempo porque es quizás la parte más confusa de este pasaje y aún así es la más importante para ayudarnos a entenderlo en Daniel 7 y 9 habla sobre a quien nosotros nos referimos como el anticristo el día de hoy y él es llamado el anticristo y es llamado a diferentes nombres a través de la Biblia y el término anticristo significa el Mesías falso y Jesús nos advierte sobre esto en este pasaje en el libro de Daniel en el en el capítulo 9 el anticristo allí es llamado un príncipe que va a venir en Apocalipsis es llamado la bestia en otros lugares es llamado el hombre del pecado el hombre sin ley y esta persona este anticristo esta abominación Jesús dice que va a pararse donde él no debería estar Mateo 24 15 nos da un poco más detalle y dice donde él se va a parar y este anticristo se va a parar en el templo y este va a ser un hombre que va a ser un líder poderoso un dictador y él va a hacer un pacto con Israel y de acuerdo a segunda de Tessalonicenses 2 en el Nuevo Testamento en ese templo él va a demandar que todos lo alaben déjenme leerles de Daniel 9 el versículo 27b es la segunda parte dice después con la machendumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador de acuerdo al libro de Daniel esta abominación va a ocurrir a la mitad del tiempo de la tribulación eso van a ser tres años y medio en medio de los siete años y esto es diferente de otros decir que yo soy el Mesías y la razón por la que es diferente es porque el tiempo exacto es importante esto va a ser una acción condennuevo de un poderoso líder que está reclamando ser digno de adoración el doctor B esto lo llama una desolación escatológica del templo déjenme regresar al texto y déjenme ponerlo para que ustedes lo vean desarrollarse mientras lo desempacamos vean el versículo 14 pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar eso quiere decir parado en el templo el que lee entienda y vamos a detenernos ahí porque esa frase allí en paréntesis que el que lee entienda esto es algo una nota editorial que el el que escribió el evangelio lo puso ahí quizás a lo mejor excepto que Mateo en su evangelio dice la misma frase exacta en Mateo 24 no pienso que simplemente sea una nota editorial porque evidentemente Jesús y el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia ellos nos están pidiendo que pongamos la atención de regreso a algo que ya ha sido escrito y que los escritores deben de ser advertidos sobre esto y Jesús está llamando la atención a las personas que están leyendo esto de donde han escuchado esta frase y él los está invitando a que vayan a Daniel 9 para que vean como este recompecabezas tiene sentido y Jesús dice cuando tú vean esta abominación de sodal ahora parados en donde no deben de estar él les dice lo que deben de hacer y lo vamos a seguir adelante al fin del versículo 14 entonces los que estén en Judea huyan a los montes déjenme recordarles lo que Jesucristo está diciendo corran por sus vidas la semana pasada estuvimos hablando de cómo unos estaban tratando de hacer esta sección de Marcos 13 el versículo 5 al 37 amarrarlos con la destrucción de Jerusalén que va a suceder en menos de 40 años después del discurso del monte de los olivos de Jesús pero no había cómo correr a los montes cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 y ¿saben por qué? lo que no les dije la semana pasada fue la manera en que el emperador romano destruyó la ciudad de Jerusalén él la rodeó él cortó la fuente de comida que llegaba a la ciudad los soldados rodearon la ciudad y esperaron por siete meses y mientras la gente estaba muriendo de hambre o ya habían muerto ellos simplemente entraron a la ciudad y la quemaron y Jesucristo que lo sabe todo no les hubiera dicho que corrieran hacia las montañas porque ahí era donde los soldados estaban acampando ese no era el lugar donde la gente quería correr a esconderse y créanme nadie había estado corriendo a la seguridad de las montañas y la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue algo que fue prolongado y lo que Jesucristo está describiendo es algo que va a cambiar en un momento y eso nos lleva a nuestro segundo punto y le vamos a llamar al sufrimiento repentino vean cuando el anticristo se revele pidiendo adoración en el templo eso los va a tomar a todos por sorpresa eso va a ser arrepentido y y esto va a ser en medio de los siete años de tribulación y las cosas van a ir de mal a peor y regresemos a la Biblia el versículo 15 al 18 dice el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno entonces jesús está prediciendo este tiempo en el futuro donde el templo va a ser destruido por el anticristo y esto va a llamar a todos a que se espanten la gente no va a estar esperando esto esta desecración del mesías falso esto va a ser totalmente inesperado y el énfasis está en cuán rápido las cosas van a cambiar y eso es en el punto medio de los siete años de tribulación que ya he mencionado antes y esto se va a revelar rápidamente y jesús está diciendo que estas decisiones rápidas van a ser una diferencia entre la vida y la muerte de ti y de tus seres amados y vamos a continuar en el versículo 19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que dios creó hasta este tiempo ni la habrá y le vamos a poner el nombre a nuestra próxima sección es la magnitud de la tribulación estos próximos tres años van a ser lo peor que haya sucedido desde el principio del mundo o simplemente quiero que ustedes mediten en esto por un segundo lo peor que hayamos visto antes esto es importante piensen en las catástrofes ustedes pueden hacer una lista por ejemplo Noé las diez plagas las cruzadas la plaga la gran depresión el holocausto el tsunami en el 2004 que mató más de 240 mil personas y aún Jesús aquí está diciendo que estas cosas no se van a poder comparar con lo que viene comparado con el dolor que va a venir con el tiempo de la tribulación y la complexidad de las cosas que van a afectar la humanidad en total y veamos aquí en el versículo 20 y si el Señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que el escogió acortó aquellos días vamos a llamarle a la próxima al próximo punto es la misericordia de Dios Él no va a permitir que estos días dolorosos se alarguen y esto va a permitir Dios va a permitir esto solamente por siete años y va a haber un fin y Jesús explica que por los elegidos Él va a cortar estos días nosotros no sabemos cómo lo va a hacer pero más importante quiénes son los elegidos que Él está hablando y a lo mejor yo quiero decir que Él está hablando sobre los cristianos o la iglesia bueno a lo mejor pero de verdad todavía no tenemos cristianos en este tiempo y no tenemos una iglesia hasta que Jesús asciende al cielo y tienen el día de Pentecostés ¿de quién piensa que está hablando cuando está hablando sobre los elegidos? yo pienso que está hablando sobre la gente judía ellos fueron escogidos por Dios y Él no va a permitir que la gente judía sean destruidos y entonces Él limita el tiempo de estos siete años y aún más Jesús nos atrae al libro de Daniel en el versículo 9.24 donde habla sobre tu gente y tu santa ciudad y eso es una referencia directa hacia la gente judía y la ciudad de Jerusalén aún 400 años antes del nacimiento de Cristo cuando los judíos están en captividad y Daniel está orando y preocupado de cómo Dios va a restaurar a la gente de Israel a la tierra de Israel aún cuando Daniel está preocupado sobre el presente nuestro Dios está aún viendo en el futuro Él está viendo el retrato grande el retrato total y en segunda de Pedro el versículo 3 9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos no tiene importanada así que es paciente con nosotros no creyendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y eso es lo que su corazón quiere su corazón quiere que nosotros nos arrepentamos que estemos en una relación buena con él la Biblia nos enseña que el anticristo va a romper sus promesas con la nación de Israel y cuando rompa su pacto con la nación de Israel muchos de los judíos en desesperación van a reconocer el error de sus caminos y van a investigar y van a abrazar el plan de redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo y eso es increíble y aun cuando parezca extraño la persecución y el sufrimiento siempre han atraído al que sufrió por nosotros el que se convirtió en un sacrificio de pecado por nosotros aunque él era sin pecado pero Jesús continúa en el versículo 21 en el versículo 21 dice entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no le creáis porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y eran señales y prodigios pero para engañar si fuese posible aun a los escogidos ahora nosotros hablamos sobre esto la semana pasada que unos versículos antes Jesús nos estaba advirtiendo que iba a haber falsos profetas diciendo hey yo soy yo soy el Mesías pero ahora hay una progresión y ahora cuando Jesús está diciendo que va a haber otros que van a ser engañados van a ser van a estar promoviendo a ese falso profeta y aceptándolo como verdad y Jesús simplemente nos está advirtiendo y está grabado en la Biblia para que durante el tiempo de tribulación cuando los engañadores aparezcan y esto suceda nosotros sepamos que no es verdad porque tenemos la Biblia y nos dice esto hemos sido advertidos y Jesús nos dice que los falsos profetas van a tratar de engañar a los escogidos y solamente hay un Mesías en este universo y tú no eres él y tampoco ninguna otra persona solamente Jesús solamente Jesús y venimos al versículo 23 y Jesús nos dice en el versículo 23 mas vosotros mirad os lo he dicho todo antes y le vamos a llamar a esta sección quinta el reto de ser diligente en otras palabras tú ya has sido advertido para que tú reconozcas a estos engañadores tú sabes lo que estás buscando y tú sabes que ese no soy yo dice Jesús y Jesús dice yo te he dicho estas cosas de antemano y cuando yo digo que tú sabes que ese no soy yo eso es lo que una persona tendría que deducir cuando ellos empiecen a pensar más de sí mismos de lo que deberían yo no soy el Mesías yo yo soy un pecador yo necesito un salvador y cuando nosotros empezamos a bajarnos del trono lo que estamos escogiendo hacer es decir Señor ok Señor tú toma control porque ese no soy yo yo no puedo hacer nada por mis pecados solamente tú puedes perdonar pecados y ven aquí los discípulos han estado pasando tres años siendo enseñados por Jesús y Jesús le está advirtiendo a ellos y a todos sus discípulos que mantengan las escrituras que usen la palabra como un manual de vida y es por eso que Harvest siempre está animando a la gente a que permanezcan en la Biblia que permanezcan en un grupo pequeño donde puedan ser animados y puedan dar cuentas de sí mismos y ahora estos próximos versículos nos dicen lo que va a suceder para concluir este tiempo de siete años de tribulación y nos hace ver por qué la iglesia y los grupos pequeños son importantes veamos el versículo 24 y 25 pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas le vamos a llamar a este punto es la respuesta del universo este evento físico va a ser significante esto va a haber una confusión cósmica la gente va a estar espantada cuando esto empiece a revelarse y lo hemos visto aquí en la escritura donde Dios milagrosamente interviene para completar sus propósitos y está estos eventos de todo el sol y la luna y los señales que el Dios del universo está inclinándose sobre su silla y está a punto de envolverse en los eventos del mundo y déjenme repetir lo que Jesús dice que va a suceder el sol no va a dar su luz la luna no va a dar luz las estrellas se van a estar cayendo del cielo tú te puedes imaginar esto esta es una oscuridad aprofundizándose durante la noche y aún durante el día pero déjenme recordarles que Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad y si recuerdan que fue durante la oscuridad donde los ángeles alumbraron al cielo y le anunciaron a los pastores que el día de hoy les ha nacido un salvador el Cristo el Señor Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad y 33 años después un viernes por la tarde de las 12 hacia adelante y quizás durante ese tiempo siempre es el día más soleado del tiempo del día pero ese día estaba oscuro estaba ciertamente oscuro y mientras Dios el Padre ve a su Hijo perfecto clavado entre el cielo y la tierra el sol se pone en la parte de atrás y la oscuridad envuelve al cielo y ve como la sangre gotea de las manos y sus pies y se seca en el polvo y recuerden que con cada gota de sangre Jesucristo estaba pagando por tus pecados y está pagando por mis pecados en verdad Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad y por eso le llamamos el Viernes Santo el día en que el hombre estaba en su peor pero Dios estaba haciendo lo mejor de él y a lo mejor tú has experimentado esto a lo mejor fue en el valle más oscuro de tu vida donde sentiste la presencia del Señor como nunca antes a lo mejor fue durante un divorcio que tú no querías o a lo mejor fue un diagnosis que tú no estabas esperando o a lo mejor perdiste tu trabajo o quizás la muerte de alguien que tú amas y aún en medio de todo esto de esta oscuridad tú vistes a Dios hacer su mejor trabajo y a lo mejor es porque él es la luz del mundo en un día al final de la tribulación después de siete años de dolor y adversidad siete años de violencia y no tener descanso y lo que va a ser los tiempos más oscuros en la civilización algo va a suceder y cuando esto vaya de peor en peor a lo peor Dios va a intervenir y va a poner de regreso su avivamiento y lo que va a suceder es que los siete años de la de la de la tribulación Dios va a aparecer en el versículo 26 entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y le vamos a llamar a este tema final la venida del rey ahora yo sé que en varias ocasiones en este pasaje hemos escuchado que Jesús ha dicho que va a haber mucha gente que van a decir que él es el Mesías y déjenme decirles que de una manera práctica que tú nunca vas a tener que preguntarte si a alguien o algo es Jesús no va a haber una manera de equivocarte tú no vas a tener que preguntarle a Siri tú no vas a tener que preguntarle a la persona junto a ti cuando tú veas a Jesús no va a ser algo que vas a dudar y en ese momento todo va a cambiar cuando el sonido de la trompeta es instantáneamente escuchado por toda persona en el planeta donde la abrumadora apariencia del Señor abre el cielo y venga con su espada estén por seguros que es Jesús es Jesús y en ese instante va a ser abrumadoramente claro quién él es y por qué ha venido él ha venido a juzgar al mundo y en ese instante los ateos van a creer los agnósticos van a ser convencidos y los que están con corazones duros sus corazones van a ser suavizados pero va a ser muy tarde o ellos van a creer entonces pero va a ser muy tarde porque la primera vez que Jesús vino a la tierra él vino en amor pero la próxima vez que él venga él va a venir en poder y él va a venir a reinar como rey de reyes y señor de señores ¿estás tú listo? ¿estás tú cuidando esperando su venida? y el último versículo de nuestro texto el versículo 27 y entonces se enverá a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo Jesús va a dar su palabra y los ángeles van a traer a la gente de Dios de las cuatro esquinas del mundo mientras Dios junta a su gente a los que ha redimido y ha rescatado por su fe en Jesucristo y este discurso nos debe motivar a todos los cristianos a compartir el evangelio con otros porque todos los que han puesto su confianza en Jesucristo va a ser lo máximo de de traer a alguien contigo al cielo nosotros hemos ya hablado de la segunda venida pero aún así la parte quinta del mundo nunca ha escuchado de él y nosotros debemos asegurarnos que nosotros estamos creciendo en una relación con Jesucristo que nos va a permitir que positivamente nosotros atraigamos a alguien más a que consideren el cristianismo a lo mejor se han dado cuenta que este sermón está sucediendo en este fin de semana que nuestra nación está celebrando la independencia de nuestro país y América ha tenido muy buen éxito por más de 200 años no podemos mentir sobre lo que ha sucedido en este país y nosotros creemos que somos un país invencible bueno a lo mejor antes de que sucediera el COVID y nosotros creemos que somos un país en unidad y aún estamos tan orgullosos de esto que lo hemos incluido en nuestro nombre los Estados Unidos de América y creemos que estamos unidos pero bueno a lo mejor esto creamos hasta hace un mes antes pero recientemente parece que lo que pensábamos antes que era la fundación espiritual de América es una fundación que tiene muchas roturas y grandes craqueadas y está debilitando y nuestro país está corriendo el riesgo de explotar si continuamos moviendo nuestro foco espiritual lejos de Jesucristo a cuando empezamos el estudio hace unos meses el estudio del libro de Marcos en Marcos 1 a lo mejor se acuerdan que Jesús tuvo una conversación con un hombre parece que es en el versículo 40 y déjenme para apreciar un hombre con lepra vino a Jesús y le rogó de rodillas y le dice si tú quieres Jesús tú me puedes hacer limpio otra versión dice no que le rogó sino que él cayó de rodillas y adoró a Cristo y le dijo si tú quieres tú me puedes hacer completo este leproso adora a Jesucristo allí de rodillas delante de Jesucristo ¿por qué adoraría él a Jesús? pero evidentemente se dio cuenta quién era Jesús y se dio cuenta que él era Dios en carne y en ese momento Jesucristo hace dos cosas por este hombre la primera cosa que hace es que él extiende su mano y toca al leproso y bueno dice bueno Jesús tocó a mucha gente ¿cuál es lo importante de esto? bueno él era un leproso y en la sociedad en ese tiempo si un leproso salía de una colonia de leprosos ellos tenían si tenían que salir en público por una razón el leproso tenía que gritar impuro impuro y muchos de ellos se ponían campanas alrededor de su cuello para que la gente los escuchara y si tú escuchabas una campana sonar tú agarrabas a tus hijos y te ibas del otro lado para que ellos no vinieran en contacto con esta enfermedad contagiosa era el COVID del primer siglo a lo mejor un poco más grotesca porque la lepra se come tu carne entonces nadie quería acercarse a este leproso pero Jesús lo hizo el hijo del Dios viviente antes de sanarlo le dio un toque de ánimo Jesucristo fue intencional en todo lo que él hacía el toque fue intencional el hijo del Dios viviente tocó a un leproso cuando fue la última vez que este hombre fue tocado por alguien pero Jesús no se detiene ahí la segunda cosa que él hizo él sana al hombre él lo hace bien y su lepra es instantáneamente sanada y lo que ustedes ven aquí el leproso le dice si tú quieres señor él no dice si tú puedes él dice si tú quieres y Jesús quiere y lo que el leproso recibió ese día fue un toque del Señor Jesucristo y fue el primer paso para ese tiempo de sanación y quiero decirles que lo que América necesita el día de hoy es un toque del Señor Jesucristo y nosotros necesitamos ser una nación que intencionalmente le pregunte por su toque que le ruegue que él se envuelva es una nación que adora a Jesucristo que se cae de rodillas y que vive por sus estándares y que se da cuenta que nuestra independencia viene de nuestra confianza en Jesucristo pero nosotros queremos tener una fe fuerte que nos haga pasar sobre esa tribulación y aun si pasamos por esa tribulación que podamos tener esa fe ustedes saben que sobre el edificio de la capital del Washington DC hay una escritura que habla sobre Marcos 13 y Jesús regresando a la tierra es una inscripción que pone esta vida en una perspectiva y eso es lo que dice un Dios una ley un elemento y un evento divino que viene por el cual toda la creación se mueve y cada día nosotros nos movemos un paso más cerca a esa realidad vamos a recordar esto de Marcos 13 permanezcan fieles permanezcan fieles porque el que permanece hasta el final será salvo vamos a orar amado Padre celestial te damos gracias gracias por las advertencias que nos has dado del viejo testamento hasta el nuevo testamento asegurándonos que tú vas a regresar que tú vas a venir a tomarnos para que donde tú estés nosotros estemos ahí también señor y que nosotros estemos preparados para ese día el cielo es un lugar preparado para la gente preparada y nosotros queremos estar preparados ayúdanos señor acercarnos hacia tu palabra a tu gente a tu espíritu y es en el nombre de jesucristo que oramos amén sabes cuando hablamos sobre los tiempos finales o escuchamos pasajes de la escritura que hablan sobre el tiempo de tribulación yo sé que es un poco incómodo para algunos de ustedes para todos nosotros si tú no estás seguro o tienes algunas preguntas de donde tú estás espiritualmente en tu relación con jesucristo no queremos que este tiempo termine sin que tú puedas interactuar con alguien te queremos invitar a que si tú quieres que alguien ore por ti o hablar con alguien sobre preguntas que tú tienes o los próximos pasos en tu caminar con Cristo simplemente manda este texto manda la palabra follow a 797979 y eso es todo lo que tú necesitas hacer y alguien se va a conectar contigo y empezar esa conversación pero por favor no permitas que este tiempo pase si tú sabes que nunca le has dado tu vida a jesucristo este puede ser tu día y no permitas que este día termine sin que tú le des tu vida a jesucristo de gloria a gloria en el nombre de Jesús de llorar a bailar en el nombre de Jesús de la batalla a la bendición vamos en el nombre de Jesús de gloria a gloria en el nombre de Jesús de llorar a bailar en el nombre de Jesús de batalla bendición nosotros vamos en el nombre de Jesús hemos visto tu fidelidad en la noche más oscura hemos visto tu bondad Dios el favor en nuestras vidas donde quiera que vamos tu gracia está de nuestro lado tu gracia está de nuestro lado no importa lo que venga a nuestro camino Dios tú serás levantado en lo alto tu amor nunca nos falla y nosotros lo testificaremos que donde quiera que vamos tu gracia está de nuestro lado tu gracia está de nuestro lado que bueno que pudimos alabar al Señor juntos las palabras del Señor siempre está a tiempo y ha completado sus propósitos gracias Señor por esto bueno antes de irnos queremos que sepan que estamos aquí para poder orar por ti si tú quieres que oremos por ti simplemente presiona el botón de oración y hay alguien que va a orar contigo antes de que nos vemos el día de hoy y quiero que recuerden esto ustedes son amados que nos vemos el día de hoy en el día de hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video